El siguiente mensaje se titula Considerando Nuestros Caminos, predicado en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos, el día 6 de julio de 1959, por nuestro amado hermano William Marion Branham. Este mensaje dice así. Cleveland, Tennessee, aquí tengo muchos y buenos amigos, amigos del Señor Jesús de todas las iglesias denominacionales. Cuando supe que tendría la oportunidad de regresar a Cleveland, mi corazón se emocionó por venir aquí y estar con nuestro precioso y noble hermano Littlefield. Desde que subí a la plataforma he visto al hermano Cook y al hermano Hall y muchos otros ministros que son mis queridos amigos íntimos. Y sabemos que tenemos por delante grandes servicios y esperamos grandes cosas de parte del Señor. Y queremos enviar un saludo especial a los que se encuentran a través de la radio. Y ojalá estuvieran aquí en esta noche para que vieran la expectativa que hay en los rostros de las personas que están esperando como si algo fuera a suceder en cualquier momento. Ya están grabando y la gente está abanicándose. Pero a pesar de todo parece haber una gran expectativa en el pueblo esperando que algo suceda. Veo que comienzan a traer a los enfermos en las camillas, ellas de ruedas y otras cosas. Y esperamos tener un gran servicio de sanidad aquí. Que el Señor se encuentre con nosotros y bendiga a su pueblo como ha prometido hacerlo. Creo que ya están repartiendo. Mañana en la noche comienzan los servicios de sanidad. Y los muchachos estarán repartiendo las tarjetas de oración entre las seis y media y las siete de la noche de mañana. De esa manera podremos alinear correctamente a la gente en la plataforma para el servicio de sanidad. La noche siguiente que sería el miércoles en la noche habrá otro servicio de los que nosotros llamamos servicios de sanidad. Gracias de Dios creemos que vamos a hacerles saber que Dios ya los ha sanado y ellos solo tienen que aceptarlo igual como tratamos de hacerles saber al pecador que Dios le ama y ya lo ha salvado si él lo acepta. Esa es la obra de Cristo que consumó en el Calvario cuando dijo aquella frase, todo suficiente consumado es. Todo el plan de salvación, todo lo que se podía hacer por la raza humana de parte del corazón de Dios se consumó cuando Cristo dijo aquellas palabras. El plan de Dios se completó y nosotros solo debemos tener fe para recibir lo que él ya hizo por nosotros. Y creo que el miércoles en la mañana tendré uno de los mayores motivos para estar aquí al dedicar este tabernáculo para el Señor, el tabernáculo del que creo que el hermano Lilloy Field es el pastor. Eso será a las 10 en punto el miércoles en la mañana y me gustaría ver a cada cristiano que tenga oportunidad de entrar al tabernáculo y estar allí porque no solo queremos dedicar el tabernáculo para el Señor y a su servicio, sino que también deseamos dedicar nuestras propias vidas a Él en servicio. La iglesia cumple su propósito de albergar al pueblo, pero nosotros somos la iglesia, los escogidos de Cristo por su gracia. Queremos dedicarnos nuevamente en este servicio el miércoles por la mañana a las 10 en punto. Y si usted está trabajando, pida el permiso a su jefe durante ese tiempo. Yo creo que Él se lo daría porque será un gran momento para todos nosotros. Esta noche, el hermano me ha dado el gran privilegio de venir y hablarles por unos momentos de las Escrituras. Ahora, cualquiera puede abrir la Biblia y ojear sus páginas. Pero solo hay uno que es lo suficiente para abrirnoslas, y ese es Cristo. Dicen las Escrituras, Y no se halló nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno de tomar el libro y desatar los sellos, ni mirarlo. Pero apareció un cordero que apareció, que había sido inmolado desde la fundación del mundo, y tomó el libro de la mano del que estaba sentado en el trono, porque era digno. En esta noche, quiera Él abrirlo para nosotros mientras escuchamos con paciencia. Pero antes de hacerlo, inclinemos nuestros rostros y hablemos con el autor de este libro, la Biblia. Señor, en los idiomas humanos no podríamos encontrar palabras para expresar nuestra adoración por Ti. Porque que adoramos con todos nuestros corazones, ¡Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, Autor de la vida eterna y Dador de todo don perfecto! En esta noche, estamos muy contentos al tener el privilegio de ser llamados Tus hijos e hijas. Y decimos, Señor, ¡Qué lejos esté de nuestros corazones pensar que merecemos esto en alguna forma! Porque fue por la gracia pura de Jesucristo que nos llamó a este gran lugar escogido. Y por ella nos ha sido prometido que tenemos vida eterna y seremos resucitados en el día postrero. Esperamos ansiosamente el momento cuando el mismo Señor descienda del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resuciten. Entonces nosotros los que quedamos vivos, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados juntos para encontrarnos con Él en el aire. ¡Cómo conmueve eso nuestros corazones! Señor, en esta noche te pedimos que estas personas que han hecho el sacrificio de venir al servicio, Tú los hagas volver tan llenos de Tu bondad y misericordia, hasta el punto que todo el día y la noche de mañana canten alabanzas a Ti. No nos olvidaremos de aquellos que están afligidos y enfermos en sus cuerpos en sus cuerpos que están en camillas o sentados que necesitan de Tu gracia para que los sanes. Te pedimos, Señor, que cuando este servicio haya concluido que no haya ninguna persona enferma entre nosotros, que cada pecador sea salvo y que los descarriados vuelvan a la casa del Señor, al compañerismo con su Hijo. No nos olvidaremos de los que están sintonizando la radio en los hospitales, en las escuelas y donde puedan estar que el Espíritu Santo a través de la radio que el Espíritu Santo penetre en sus cuartos y les dé, Señor, esa hambre y sed en sus corazones, que únicamente puedan ser satisfechas con Tu bondad. Que cuando abramos el libro para leer, el autor del libro pueda enviar su Espíritu Santo y hacer que esas palabras sean vivas para nosotros, de tal manera que recibamos aquello por lo que hemos venido. Danos de Tu gracia, así como de Tu poder y el perdón de nuestros pecados, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, Tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos. Mientras venía para acá en esta tarde, meditaba por un momento en una escritura que se encuentra en el Salmo 119 y versos 59 me gustaría leerla. consideré mis caminos y torné mis pies a Tus testimonios. Y si tuviera que escoger un tema, me gustaría hablar sobre considerando nuestros caminos. Ustedes saben que se dice que David había estado en problemas al momento de escribir este Salmo. Y David era un hombre como todos nosotros. Él tenía sus altas y bajas, tenía sus controversias y había tenido muchos problemas. Dios no le ha prometido a ningún creyente pasar por la vida sin problemas, sino más bien le ha prometido gracia suficiente para encargarse de esos problemas. Eso es lo que conmueve mi corazón, saber que Su gracia es suficiente. Aún con todos nuestros problemas y frustraciones, Dios ha prometido tener cuidado. Y eso es lo que podemos pedirle, sabiendo que Él conoce el camino. Como le dijo Josué a Israel, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, nosotros no hemos pasado por aquí, pero Él conoce el camino y puede mostrárnoslo. Puedo ver a David y a su casa siendo vigilada. Saúl y su ejército vigilaban su casa para matarlo. Y puedo verlo como apretaba sus manos nerviosamente y caminaba de aquí para allá en su habitación. Él estaba en su habitación mirando por las ventanas, vigilando cada movimiento entre los árboles, porque no sabía el momento en que una flecha volaría por el aire para atravesar su pecho. Y fue en ese momento que estas palabras vinieron a Él. Consideré mis caminos y torné mis pies a tus testimonios. Usualmente cuando un hombre está en problemas, es cuando comienza a pensar en Dios. Está muy mal que tengamos que esperar meternos en problemas antes de pensar en Él. He sabido de mucha gente que afirmaba no ser creyente y no creer que hubiera un Dios. Pero déjelos que les pase algo o se metan en problemas. Me contaron que Bob Ingersoll moría en el hospital. Gritaba, ¡Oh, Dios! Si hay un Dios que tenga misericordia de mí. Usted puede decir cosas tremendas cuando se siente bien, pero cuando la muerte viene a tocar a su puerta, cambiará de opinión. En mi vida económica, he conocido a muchos hombres que no les importaba la iglesia, ni Dios, ni nada que estuviera correcto. Pero déjenos que se metan en problemas o que el doctor les diga que tienen un cáncer que se los está comiendo y salen a buscar a alguien que ore por ellos de inmediato. Dios tiene una forma de hacer que usted lo reconozca. Hace unos meses hablaba con el honorable juez de nuestra ciudad. Es un buen amigo mío y asiste normalmente al tabernáculo cuando yo estoy allí. Es el juez de Jeffersonville, Indiana. Conversaba con él sobre un joven que estaba preso por robarse un vehículo. Y yo había hablado con el joven y él me abrazó y me dijo, hermano Brenham, si usted consigue que el juez me perdone una vez más, le prometo que ocuparé mi lugar en la escuela dominical y estaré allí cada vez que las puertas se abran. y le dije, hijo, ya le he pedido al juez muchos favores y tú sabes que él está bajo un juramento y debe hacer justicia, pero iré a hablar con él. Y le dije, juez, su señoría, ¿sería posible que usted perdonara a este joven nuevamente? Él ya me dijo las cosas que hará. Pero nunca olvidaré lo que el juez me dijo, se levantó de su escritorio y caminó hasta donde yo estaba. Yo me puse de pie. Él me abrazó y me dijo, Billy, todos los hombres que sentencio a prisión se quieren convertir en predicadores porque están en problemas. He visto a muchos ser perdonados o cumplir su sentencia, pero una vez que quedan libres se olvidan de todo nuevamente. generalmente es en el momento de problemas que el hombre busca a Dios. Cuando Israel se metió en problemas era cuando buscaba a Dios, cuando los filisteos estaban sobre ellos o cuando el ejército sirio acampaba a su alrededor. salían a buscar el arca del pacto y la atraían, cantaban himnos y ofrecían sacrificios. Pero cuando Dios los bendecía y no tenían necesidades, volvían igual como el puerco al cielo y el perro a su vómito. esa es la tendencia de los seres humanos. Tienen que ser obligados a todo. Hay que obligarlos a adorar al Señor. Si en esta noche nos sentáramos a meditar sobre qué es más grande que la vida eterna. Dígame usted qué precio le pondría a la vida eterna. Si en esta noche usted estuviera muriendo y en su bolsillo tuviera 100 billones de dólares, con eso no podría comprar la vida eterna. Usted no puede comprarla porque el dinero es inmundicia a los ojos de Dios si no se usa para su reino o una buena causa. ¿Qué cree usted que pasaría esta noche en Wall Street? Hay lugares tan primitivos en el mundo donde yo he predicado que recogen conchas marinas a la orilla del mar y caracoles y eso es lo que usan como dinero. He predicado en lugares donde le sacan los dientes a los animales y los traen para hacer intercambio y son como el dinero. ¿Qué cree usted que pasaría en Wall Street si alguno de estos hombres llegara a este mercado y quisiera cambiar conchas marinas y dientes y hondos de animales por nuestro oro? Le dirían recoja sus cosas apestosas y váyanse de aquí. Asimismo es nuestro dinero y nuestra grandeza delante de Dios. No podemos comprarla. pero Dios es tan bueno que nos da nos la da sin dinero y sin precio y la rechazamos. Eso no suena muy sensato ¿verdad? Hace días hablaba con mi esposa después de que había celebrado mi cumpleaños número 50 y me decía querida me estoy poniendo viejo y algún día debo poner en las manos de mi hijo esta Biblia. Comentaba cuando éramos jóvenes y decía hemos estado casados todos estos años y parece como si fuera ayer la vida ha pasado tan rápido pero escucha esto querida si Dios viniera a esta habitación y me dijera que me va a dar para escoger vivir otros 50 años más pero tendría que pasar por pobreza enfermedad y problemas tendría que ser rechazado despreciado y pasarla muy mal tendría que mendigar cada comida en los próximos 50 años pero al final de esos 50 años tendría vida eterna o me daría el mundo entero con todo el dinero y volvería a tener 18 años sería rey sobre el mundo por un millón de años pero al final de ese millón de años se acaba todo le diría señor déjame mendigar pero dame vida eterna porque mientras haya tiempo y ya yo no exista pero exista un Dios en el cielo yo tendría vida eterna y viviría siempre con él cuando hayan pasado los siglos nosotros seguiremos viviendo porque somos parte de Dios hijos e hijas de él da vergüenza que nos tengan que obligar a que lo aceptemos que enemigo el que tenemos si es un gran enemigo y es bueno que nos volvamos al señor antes de que lleguen los problemas la mayor parte del tiempo son los problemas los que traen a la gente al señor pero deberíamos hacerlo antes de que llegaran ahora por ejemplo en los días de los cristianos antes de nosotros recuerdo una historia hace cierto tiempo allá en el norte hubo un muchacho de color como de 25 años que era un vagabundo como lo llamamos nosotros pero no era un fugitivo y ni un renegado era un caballero que le gustaba andar de aquí para allá sin nada que hacer esa es una forma horrible de encargar la vida hace algún tiempo le di comida a un hombre que era un vagabundo y le pregunté cuando comenzó con esto me dijo hace como 20 años y le dije y para dónde va respondió a ninguna parte le volvía a preguntar entonces de dónde viene y me dijo de ninguna parte y le dije entonces cuánto más espera seguir así y me dijo no sé no tenía ambiciones los cristianos deberían ser personas con más ambición en el mundo que traigan este glorioso evangelio de vida de vida eterna a un mundo agonizante deberíamos estar dispuestos a eso este joven se fue a una parte del norte donde yo acostumbraba cazar venados hace muchos años querían un trabajo no tenía dinero y el jefe allá lo contrató para que ayudara a la cocinera de color la anciana una noche después de haber cenado y que habían lavado los platos dormían en un cuarto pequeñito con una lona que hacía una división entre ellos y el joven me contó así estaba despierto y oía dos hombres que estaban parados cerca de mi ventana y oí entonces el sonido más triste que he oído jamás me quité la cobija de mi rostro e inmediatamente me puse en pie de un salto y el cuarto era iluminado constantemente con la luz de los relámpagos escuché a los dos hombres decir bueno Jim será mejor que volvamos al campamento porque quizás no estemos aquí en otros diez minutos ese tornado viene hacia acá y el dijo que se puso de pie y miró por la ventana a tiempo para ver aquel gran círculo de nubes que parecía una serpiente haciendo pedazos de las montañas despedazando los árboles y elevándolos por el aire y vio los árboles elevarse por los aires a mucha altura en dirección a la cabaña dijo también que oyó algo que tocaba en la lona del otro lado y donde estaba la anciana cocinera que le decía hijo ven para este lado aquí tengo una linterna dice que fue al otro lado y la anciana tenía una linterna encendida encendida y le preguntó conoces al señor jesús como tu salvador y le dijo no señora nunca en mi vida he orado ella le dijo entonces bueno será mejor que ores porque en los próximos minutos podemos ser barridos de la tierra el relataba que aquella anciana tan santa y pía se arrodilló en aquella caja de jabón lloró con tanta calma como se podía tener me decía que no podía orar porque cada vez que comenzaba a decir amado dios en ese momento un árbol daba contra la cabaña y me decía reverendo estaba muy asustado para orar entonces dijo señor si me salvas iré a ti en otro momento cuando no haya tormenta él me contó entonces por eso es que estoy aquí en esa noche ya no hay tormenta pero la promesa que está en mi corazón y los recuerdos de aquella hora todavía permanecen es bueno venir a dios cuando uno está sano y en su juicio cabal cuando todo está tranquilo cuando usted tenga tiempo de pensar y venir de manera sobria ese es el tiempo de venir a dios porque él es una ayuda presente en tiempo de problemas él me contó que no podía olvidar como aquella anciana santa podía orar reverentemente con tanta calma cuando estaba pasando una tormenta conocer a dios conozco conocer a dios significa algo estar listo para cuando eso venga él es una ayuda presente en el tiempo de problemas recuerdo que hace no muchos años allá en el norte mi madre mi madre es media india de esta reservación y yo pensaba que conocía demasiado del bosque para llegar a perderme alguna vez pero me casé y parece que como que no me interesé de mi esposa porque durante nuestra luna de miel la llevé de un viaje de cacería y ella se quedó en una chocita ahora que llegamos esa mañana y le dije creo que hay un rastro de oso del que me di cuenta mientras venía yo subiendo iré a perseguirlo y regresaré como al mediodía y ya era como las nueve de la mañana seguí el rastro de aquel oso que me hizo recorrer buena parte de aquel territorio finalmente lo perdí y cuando ya regresaba vi un venado y me dije ese será uno bueno para llevarlo a casa así que maté el venado y me devolví pero me di cuenta que las nubes habían comenzado a descender y la neblina estaba llegando y si alguno sabe lo que significa estar en la montaña cuando comienza a descender la neblina es mejor estar protegido porque uno no sabe a dónde va y yo sabía que había que regresar porque ella había estado en el bosque y así que me di prisa y caminé y llegué a un arroyo y yo sabía dónde este arroyo daba un giro allí fue donde crucé y descendí hacia el otro lado y yo sabía cómo salir y pensaba parece que si tuviera que ser ese recodo me detuve y comenzaba a sudar y estaba parado de nuevo al lado de aquel venado solo le había dado la vuelta y lo había hecho tres veces los indios llaman eso la caminata de la muerte porque uno camina en círculos pero a dónde va me di cuenta que estaba perdido pero no quería admitirlo y así son los seres humanos no quieren admitir que están equivocados no hay duda que hay hombres y mujeres en esta noche aquí en la audiencia o a través de la radio que no están bien con Dios pero no quieren admitirlo y cubren eso yendo a la iglesia o recitando una oración o un credo eso no es estar bien con Dios pero nacer de nuevo y llegar a ser un hijo o una hija de Dios eso es lo que Dios demanda alístese con él caminé un poco más allá y dije yo conozco muy bien el bosque para perderme Billy Brandon vuelve en ti eres un tonto tú sabes cómo salir de aquí vamos y todo estaba cubierto por la niebla y no se podía ver nada seguí caminando y al rato escuché una voz yo soy una ayuda presente en el tiempo de problemas caminé un poco más allá y era tan real que podía escucharla diciendo el señor es una ayuda presente en el tiempo de problemas me arrodillé y dije señor admito que estoy perdido y no soy digno de vivir pero mi esposa Billy tienes apenas un bebé son dignos de vivir señor no los dejes perecer oré me levanté y dije bueno ahora tendré que escoger lo mejor que yo sé y comencé a caminar en línea recta y pensaba voy bien porque el viento me da en el rostro en ese preciso momento me pareció que una mano se posó en mi hombro y me di vuelta para ver quien me había tocado mire hacia arriba hay un pequeño espacio en los cielos había aclarado y pude ver la montaña huracán y la torre del guardabosques hacia donde yo iba como me sentí él es una ayuda presente en los tiempos de los problemas alíste con él ahora porque cuando la muerte o la enfermedad sucede o lo que suceda él sea una ayuda presente y nunca me olvidaré levanté mis manos hacia el lugar donde me dirigía y si hubiera seguido por el lugar que había escogido habría llegado a Canadá pero tomé este camino a mi derecha hacia donde él me hizo voltear y levanté mis manos comenzó a oscurecer caminé por casi tres horas ya casi oscuro y luego se oscureció totalmente y no hubiera podido ver la línea guía que va desde la torre hasta la chocita como a cinco kilómetros y sabía que estaba en la montaña huracán y no podía cambiar mi curso y corría hacia los escalones o algunas veces el camino es difícil cuando uno trata de arreglarse pero es la única salida caminé y después que oscureció levanté mis manos hasta el punto que parecía que se me caían solas estaban enladas y la niebla seguía soplando y pensaba si tan solo pudiera tocar esa línea me detenía y descansaba mis manos por un momento y mantenía la misma dirección y luego levantaba mis manos y comenzaban nuevamente ustedes no saben cómo me sentí cuando mis manos tocaron esa línea sabía que podía mantenerme agarrada esa línea porque yo había ayudado a colocarla esa misma primavera podía mantenerme agarrada esa línea y al final del camino cuando terminara esa línea me esperaban mis seres queridos y eso era algo tremendo pero un día estaba yo perdido en peor condición cuando una mano amorosa me tocó en el corazón y me hizo voltear al calvario levanté mis manos hasta que algo se agarró de mí y yo me agarré de eso reverentemente y seguí caminando tranquilamente algún día al final de esa línea me esperaran mis seres queridos y mi señor él es una ayuda presente en el tiempo del problema antes de que los problemas llegaran a Job él quizás decía ofrecería un sacrificio por si mis hijos han pecado él hacía los preparativos por si acaso algo había sucedido cuando consideraba el camino de sus hijos quizás ellos se habían apartado de su enseñanza y permíteme decirle esto con reverencia y respeto si los padres americanos oraran por sus hijos como lo haría hacia Job habría menos delincuencia juvenil el problema es que nuestros padres americanos modernos los guían a la bebida jugar cartas a fumar cigarrillos y cosas como esas y eso es lo que produce siempre la delincuencia juvenil y no es exactamente delincuencia juvenil sino delincuencia de los padres fallan en venir a Dios y hallarlo luego vienen los problemas cuando los problemas llegaron a Job él ofreció un sacrificio él vino por el único camino que Dios reciba a un creyente el sacrificio y la sangre entonces cuando el problema llegó a su casa Dios fue una ayuda presente en el tiempo del problema cuando lo acusaron de pecar en secreto él sabía que era justo para con Dios porque llenaba los requisitos de Dios entonces pudo decir yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel aún he de ver en mi carne a Dios porque él sabía que había llegado por el camino provisto por Dios él no había venido por la membresía de su iglesia sino por el sacrificio de Dios y eso es lo que Dios demanda seguro cuando David estaba sentado en su trono y vino el profeta Natán y le reveló los secretos de su corazón entonces David consideró sus caminos de pecados él era un buen hombre y sabía él había sido un hombre conforme al corazón de Dios pero estaba viviendo con la esposa de Urias y cuando David el rey de Israel consideró sus caminos eso lo llevó a estar en cilicio y oración porque consideró sus caminos de pecados eso lo puso de rodillas para orar Jacob había engañado a su hermano y vivía lujosamente con su suegro tenía camellos ovejas y todo lo demás pero un día le entró un deseo de volver a casa de volver a la iglesia de volver a las cosas buenas y salió con sus esposas sus hijos y su rebaño pero al oír que venía Esaú consideró sus caminos en sus caminos de engaño había engañado a Esaú y ahora sabía que venía Esaú a encontrarse con él y así hay muchos cristianos en esta noche que profesan ser cristianos y están engañando lo que confiesan ser uno de estos días llegará la muerte a su puerta y entonces usted tendrá que considerar sus caminos cuando Jacob consideró sus caminos se quedó del otro lado del arroyo y oró toda la noche si los cristianos consideraran sus caminos Jesús los llevaría a la oración y al arrepentimiento sería diferente el mundo sería diferente la iglesia sería diferente y el pueblo sería diferente una mañana Moisés iba por un camino conocido para él cuando comenzó a considerar sus caminos Dios lo había llamado para que fuera el libertador de Israel y que hizo él se fue por su camino y mató a un hombre en vez de tomar el camino de Dios y cuando consideró sus caminos y el fracaso que había sido como había vivido en el lujo y había cambiado el ministerio del Señor por un trabajo de pastor de ovejas sin duda que a través de la radio y ven este edificio en esta noche le estoy predicando a muchos hombres y mujeres a quienes Dios llamó al ministerio y tomaron un camino más fácil porque había más dinero allí andan apacentando ovejas cuando deberían estar predicando el evangelio es muy fácil tomar el camino del lujo pero mientras Moisés consideraba sus caminos una zarza ardiente apareció ante él Dios envía en esta noche zarzas ardientes a cada hombre y mujer que se atreva a considerar sus caminos y hacer un inventario de su vida de cómo están viviendo que si Jesús viniera en esta noche considere sus caminos era Pedro el que estaba calentándose en el fuego del enemigo maldiciando y negando a Jesús pero al oír el gallo cantar por tercera vez eso lo hizo meditar en sus caminos y la forma en que había estado tratando a Jesús había sido llamado al ministerio y a servirle a Dios pero se necesitó de un gallo para hacerlo reflexionar acerca de sus caminos hermano y hermana en esta noche es hora de que el gallo cante para muchos de nosotros y que nos haga despertar y considerar nuestros caminos así como la forma en la que estamos tratando al Señor Jesús en esta edad moderna de religiones pulidas y egoístas es hora de considerar nuestros caminos y volver a la vieja senda que Jesucristo trazó cuando estuvo aquí en la tierra un camino de sacrificio consideremos nuestros caminos fue Judas Iscariote el que cuando el sumo sacerdote comenzó a contar las treinta piezas de plata y él escuchó el sonido de las monedas consideró sus caminos y como había vendido a Jesús por treinta piezas de plata entonces tomó una soga y se ahorcó me pregunto en esta noche si mucha gente que está escuchando no ha engañado a su prójimo un poquito y ha hecho negocios dudosos yo ruego que si ese es el caso usted escuche el sonido de las monedas y eso lo ponga de rodillas para arrepentirse muchos de ustedes que retienen lo que le toca a Dios y lo gastan en cosas por ahí en whisky en tabaco en cigarrillos y en gasolina para andar por allí cuando eso pertenece a la casa del Señor y es su deber solemne darlo considere sus caminos medítelo treinta piezas de plata con soldado romano el que después de haber traspasado su costado y había visto el agua y la sangre que salió después de haber visto el sol ponerse al pleno del día y las rocas desprenderse de las montañas después de que haber visto eso que comenzó a considerar sus caminos y se dio golpes en el pecho y gritó verdaderamente hijo de Dios era este él esperó mucho tiempo y estaba considerando sus caminos y me pregunto si en esta noche a través de la radio y en esta audiencia visible habrán muchos considerando sus caminos las cosas que han hecho y las que han dejado de hacer porque es tan tremendo dejar de hacer como hacer lo que está malo porque el pecado está en aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace y si usted está considerando sus caminos hay algo que puedo presentarle como dijo el poeta hay una fuente carmesí de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en el malhechor se convirtió pendiente de una cruz él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús ese es un antiguo canto del ejército de salvación en el que ellos acostumbran cantar que dice precioso es el raudal que limpia todo mal no hay otro manantial solo de Jesús la sangre yo no conozco otra cosa que pueda limpiar no conozco otro camino no conozco otra cosa que se pueda hacer sino confesar los pecados alístese con Dios y limpie esas cositas porque son las zorras pequeñas las que minan el otro día tuve que hacer una confesión yo mismo estaba en mi casa y algunas personas me habían estado molestando todos los días es una oficina grande y ya me tenía cansado y no sabía qué hacer finalmente me sentía como que el mundo me estaba arrancando la cabeza estaba tan nervioso que no podía salir a las reuniones y había muchas invitaciones esperándome había muchos cristianos esperando para que se orara por ellos tenían hijos enfermos llorando madres y padres en los hoteles y moteles con sus familiares enfermos y moribondos y yo tenía que permanecer en una oficina con un abogado en el caso por alguien y me empujaban de aquí para allá y no sabía qué hacer y estaba respondiendo todo cuando me volvían a llevar de nuevo fui a mi casa a cenar porque me dijeron que podía estar libre en esa tarde y fui a ponerme al día con algunas llamadas de enfermos y allí estaba el teléfono repicando era mi teléfono privado y yo no tengo servicio automático de respuestas mi esposa fue al teléfono lo levantó y respondió y al hacerlo puso una mano sobre la bocina del teléfono y dijo Billy son los abogados otra vez le dije no puedo soportar otro medio día así les he dicho lo mismo una y otra vez y día y tras día y me vuelven a llamar no puedo hacerlo hay mucha gente esperando que se ore por ellos diles que no estoy aquí y salí corriendo por detrás de la casa cuando entré a los pocos minutos mi amada esposa estaba parada en la puerta me miró y yo sé lo que quiso decir cuando esos ojos se fijaron en los míos me dijo Billy estuvo eso correcto ustedes saben cómo uno trata de justificarse a sí mismo y le dijo seguro yo no estaba aquí ella me dijo pero estaba cuando sonó el teléfono le dije pero no estaba cuando tú le dijiste eso a ellos eso está bien ella me preguntó Billy estás seguro de eso respondí creo que sí salí y tomé mi sombrero fui por una llamada de un enfermo y entré a la habitación para orar por un bebé un hombre había estado esperando mucho tiempo con su hijo y yo entré para orar por él pero cuando fui a por él mis manos sobre él algo me dijo puedes poner las manos sobre ese niño dice lo viene primero de Juan 321 si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios eso es lo que pasa con la iglesia cristiana de hoy no logran hacer nada porque nuestros corazones nos condenan por pecados sin confesar para mí no es fácil decir esto pero es la verdad y esa es la forma de ser sincero comencé a orar nuevamente y me di cuenta que no estaba preparado para poner mis manos sobre aquel niño y le dije señor me haré cargo de que su cita se mantenga permanezca aquí corría el teléfono y llamé al abogado y le dije puedo hablar con usted por un momento me dijo sí pero los demás se han ido y le dije permanezca en su oficina por un momento me apresuré y entré a su oficina y le dije abogado quiero decirle algo cuando usted llamó hace un momento yo sí estaba allí cuando usted llamó me tenía tan nervioso que no sabía lo que estaba haciendo estaba fuera de mí hice que mi esposa respondiera así pero fue una mentira le he mentido a usted y le hice a que mi esposa mintiera él dijo bueno Billy tú no estabas allí en ese momento y ella dijo que tú no estabas y le dije no estaba pero salí corriendo de la casa y me fui de detrás para no estar allí dentro y eso es una mentira de todas formas me perdonará por eso camino me miró directo a los ojos y en sus ojos grises pude ver formándose unas lágrimas y me tomó la mano me abrazó y me dijo hermano Branham he tenido mucha confianza en usted pero ahora tengo más que nunca porque cuando consideramos nuestros caminos luego fui y lloré por el bebé regresé y al siguiente día fui a la cueva donde iba a orar muy lejos pasé allí todo el día ella estaba llegando la noche eran como las 3 o 4 de la tarde y salí de la cueva y me paré al lado de una roca grande que estaba escondida por allá y la gente ha tratado de encontrarla durante 15 años y nunca la han hallado fui allá durante el invierno y los vi buscando la casi dieron con ella y los vi darse la vuelta misteriosamente algo los hizo volver Dios me dio esa cueva y ese es el lugar a donde yo voy a orar y allí dentro hay un altar y otras cosas yo nunca toco nada está de la misma forma que la halle hace mucho oré todo el día y le dije al Señor Dios hice mal y causé que mi esposa lo hiciera no tengas nada contra ella Señor por favor perdónanos quiero permanecer limpio delante de ti Señor para que cuando sea llamado a orar por tus hijos enfermos no haya condenación en mi corazón yo quiero estar bien y eso me condena no pude orar por ese bebé me perdonarás oré y lloré desde las 7 de la mañana hasta las 3 o 4 de aquella tarde y en la entrada de la cueva hay una gran roca que da hacia el este allá en los bosques salí y subí sobre la roca levanté mis manos y alabé al Señor estaba parado allí considerando mis caminos y pensé Señor ¿por qué hice tal cosa? ¿por qué tendría un hombre que molestarse tanto así? ¿por qué? pero me contenta mucho saber que tú me amas y que me has permitido pensar en eso y me lo has revelado y me has dicho que hice mal y eso quiere decir que tú quieres que yo haga el bien y me amas y usted debería darle gracias a Dios cuando Él lo reprende por sus pecados cuando usted considera sus caminos y estaba parado allí alabándolo después de haber tenido la satisfacción de que Él me había perdonado y una escritura vino a mí y dije Señor una vez escondiste a Moisés en la hendidura de la roca y cuando tú pasaste Él dijo que vio la espalda de un hombre ha sido tan bueno conmigo en este lugar Señor podría eso suceder una vez más solo para dejarme saber que y tomé mi ofrenda y fui al altar y me reconcilié y ahora vengo para traer mi ofrenda de acuerdo a tu palabra si me perdonas pasa cerca de mi Señor y déjame verte yo no sé cuánto puedan creer ustedes a través de la radio pueden que me llamen un fanático después de esto pero eso es entre usted y Dios cuando dije eso hacia mi izquierda en un pequeño espacio como de el de esa columna de fuego que ven en esa fotografía pasó un viento haciendo remolinos en los árboles y dio vueltas así siguió hacia el bosque y yo levanté mi voz lloré clamé y clamé al Señor y le dije Señor te amo con todo mi corazón y me alegra que seas un Dios que responde la oración y perdonas a los que se vuelven a ti de todo corazón y se arrepienten mencioné el nombre del Señor el que encubre sus pecados no prosperará más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia llámenlo mientras consideramos nuestros caminos antes de que comiencen los servicios de la sanidad mañana y la noche consideremos nuestros caminos mientras oramos e inclinamos nuestros rostros les hago este llamado a ustedes que están a través de la radio considere sus caminos considere lo que ha hecho y lo que no ha hecho junte estas palabras todas regadas y deje las que digan oh Señor escudriñame y pruébame y si hay en mí alguna cosa sucia que está mal perdóname Señor déjame salir puro déjame ser nuevo confieso mis pecados en el nombre de Jesucristo confieso que soy injusto pero vengo en su justicia pidiendo perdón por mis pecados en esta audiencia visible en esta gran multitud que está aquí en esta noche cristianos y pecadores han estado ustedes considerando sus caminos mientras yo he estado hablando volverían sus pies nuevamente hacia una vida de sacrificio completo es tan fácil para los cristianos dejar las cosas para después dejar de orar dejar de testificar y dejar de hacer lo que está correcto no deberíamos hacer eso y si eso lo reprende y tiene reprensión en su corazón en esta noche y desea que se ore por usted levante sus manos usted que está aquí en la audiencia visible Dios le bendiga eso está bien eso está bien allá arriba en el balcón Dios le bendiga usted dirá hermano Branham que bien me hará eso levante su mano una vez y vea como se siente ustedes a través de la radio padre tú que estás escuchando la radio madre tú que estás sentada allí cosiendo ustedes que están allí en los hospitales ya se han examinado ustedes por la palabra ustedes que tienen enfermos en sus casas ustedes que tienen hijos apartados han hablado con ellos si es una joven que no obedece a Dios ha hablado usted con ella y la ha abrazado ha dejado de hacerlo esperando que lo haga el maestro de la escuela dominical Dios le dio ese hijo a usted y es su deber hablar con él y si es así levante sus manos ahora y diga Señor acuérdate de mí estoy considerando mis caminos y volviendo mis pies a tus testimonios estoy regresando quizás usted tuvo una experiencia real y su corazón ardía después de haber recibido el Espíritu Santo en su vida su alma ardía pero de una u otra manera usted se apartó de él él no se apartó de usted sino que usted de él y le gustaría volver a tener ese gozo que una vez conoció con Dios si lo desea levante su mano y diga Señor restaura el gozo de mi salvación aquí en esta audiencia visible hay tantas manos levantadas restaura el gozo de mi salvación escudriña nuestros corazones y ve si hay algo malo y mientras oro usted aquí y a través de la radio también escudriñen sus corazones y pídanle a Dios que los perdone nos estamos acercando a un gran servicio de oración ahora oremos Señor oh gran Dios gran Elohim Jehová que produjiste fuego con tus dedos y escribiste los mandamientos tú que con tu aliento produjiste el viento que secó el mar rojo tú tú que retiraste las aguas del Jordán por la senda que tus hijos pasarían en tierra seca tú que levantaste a Lázaro de los muertos que sacaste a Daniel del foso de los leones y a los jóvenes hebreos del horno de fuego envía tu Espíritu Santo en esta noche por todo Tennessee y las regiones circunvecinas y que podamos considerar nuestros caminos mientras el Espíritu del Dios viviente lidia con nosotros Señor si en nosotros hay algún pecado te pedimos que lo quites de nuestras vidas queremos ser libres de condenación porque está escrito por lo tanto ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu Señor conceden esta noche que muchos que andan tras la carne mirando las cosas que el ojo puede ver den la vuelta y acepten en sus corazones la fe que no se puede ver porque es la evidencia de las cosas que no se ven que acepten a Jesús ahora para que Él venga y tome control de su ser Señor te pedimos nuevamente por los enfermos y afligidos por aquellos que están necesitados a través de la radio y en la audiencia visible por la gente que está aquí en camillas en sillas y en otras cosas pedimos sinceramente Señor por ellos para que Tú los sanes y creemos que Tú lo harás un día pasaste cerca de un árbol y no había fruto en él y le dijiste nunca más coma nadie fruto de Ti y al siguiente día se había secado y Tú dijiste tened fe en Dios y cómo podemos tener fe si nuestros corazones nos condenan pero si nuestro corazón no nos reprende entonces estamos seguros que Dios nos oye Señor recibe nuestra oración por los enfermos en esta noche y dile a la enfermedad a esa montaña que está delante de ellos vete en el nombre del Señor Jesús que desaparezca y que toda persona enferma sea sanada que todo pecador sea perdonado y que todo joven apartado vuelva a Dios en esta noche concédeno que los siguientes tres servicios produzcan un gran derramamiento que haya un avivamiento a la antigua por todo Tennessee y que sobre estos grandes centros religiosos de acá como el y muchos otros tengan avivamientos que enciendan sus corazones y muchos sean traídos a Cristo que comience ahora el Señor y se extienda por todo el mundo hasta la venida del Señor Jesús cuando lleguen los momentos de presión la batalla cuando la niebla haya bajado mucho y no sepamos cual camino tomar y andemos caminando en círculos permítenos encontrarlo ahora al que es una ayuda presente en los tiempos de problemas porque lo pedimos en su nombre y para su gloria Amén le aman acá en la audiencia visible levanten sus manos y digan yo le amo denme la nota del himno yo le amo si saben yo le amo yo le amo a todos en la audiencia visible y en la radio yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz yo le amo muy bien quiere encantarlo conmigo ahora muy bien muy bien ¿dónde está el director de cantos? yo le amo pueden ponerse de pie en la audiencia visible yo le amo porque Él a mí me amó en la audiencia radial usted madre y padre que están en sus casas pónganse de pie y levanten sus manos me compró la salvación allá en la cruz ustedes en el estacionamiento con su carro encendido los que están en la carretera ¿por qué no se estacionan a un lado? cántenlo con nosotros usted joven que está allí con su novia y usted que está allí con su novio si ustedes no son cristianos ¿por qué no se rinden a Cristo ahora? ¿de qué sirve formar un hogar sin ser un hogar cristiano? comience ahora comience en todos y en todas partes y cante de nuevo con nosotros y mientras elevamos nuestras voces a Dios elevemos también nuestras manos a Él muy bien yo le amo yo le amo porque Él a mí me amó aleluya me compró mi salvación allá en la cruz todos los creyentes vamos a darle al Señor un fuerte gloria a Dios vamos a decirlo gloria a Dios no lo hace eso sentirse bien no lo limpia usted una palabra y lo hace sentirse diferente ahora ya ha terminado el mensaje y estamos adorando al Señor ¿cuántos cristianos hay aquí? permitan de ver sus manos todos los que son cristianos levanten sus manos oh Dios casi todas casi al 100% vamos a cantarlo nuevamente y luego estrechemos la mano con el que está al lado al frente a los dos lados o atrás vamos a darle la mano a otro mientras cantamos yo le amo todos ahora yo le amo yo le amo porque Él a mí me amo yo le amo yo le amo yo le amo